¿Qué se está realizando en cuanto a los barrios y las necesidades de los mismos? Bueno, los barrios, obviamente, continuamente la municipalidad hace algo que por continuo no debe ser invisibilizado, que es la limpieza de los barrios. La municipalidad trabaja mucho en la limpieza de los barrios, con la recolección de lo que nosotros llamamos el chatín. Eso es un mantenimiento importante. Iluminación también se hace un mantenimiento constante. Y, obviamente, bacheo. Tenemos ahí algún inconveniente, si se quiere, pero natural, generado en la edad de algunos pavimentos que ocasionan más inconveniente que otros a la hora del mantenimiento. Pero lo hacemos habitualmente. ¿Qué novedades hay acerca del barrio Lusuriaga, que fue, no hasta hace mucho, problemática la cuestión iluminaria y de cordones cunetas? Sí, sí. Bueno, en Lusuriaga, como parte de todas las obras que se realizaron en el barrio, muchísimas y grandes obras, restaba la terminación del cordón cuneta en algunas calles, que se terminó de ejecutar, falta muy poquito. La última etapa se está llevando a cabo. Y, paralelo a eso, se fue realizando la obra de iluminación, que va de la mano del cordón cuneta. Se terminó cordón cuneta. Esta semana, precisamente, estuvimos ejecutando tareas de nivelación y escoreado de algunas calles que faltaban, donde se había hecho cordón cuneta, rectificando desagües, que en época de obras tienen algunas modificaciones. Así que esta semana estuvimos terminando con eso, un reclamo de los vecinos. Bueno, la realización del cordón cuneta, otra cosa esperada. Y falta la última etapa de iluminación, que estará haciéndose en estos tiempos, en estos próximos tiempos, que es lo último que le falta para terminar el barrio. ¿Esta última etapa requiere de muchos insumos? ¿O qué cantidad, en realidad? ¿Y cuánto tiempo podría llevarse a cabo esta última etapa? Bueno, no, no, los insumos están ya previstos, son parte de una programación previa. La demora no es por insumos, sino por tiempos de ejecución. Por ejemplo, lo que decía recién, la ejecución del cordón cuneta libera la ejecución de la iluminación. Pero el municipio tiene los materiales previstos para eso. En cuanto al barrio de Arlado, Galoto me refiero, quería consultarte qué medidas se van a tomar en cuanto a lo que fue hace poco algo muy conflictivo, que es la plaza de Galoto, con el predio que hay partes bastante oscuras. No, a lo mejor puede haber sido alguna cuestión puntual de mantenimiento de iluminación, pero no hay un problema puntual, hay más, a lo mejor resolver algún problema de mantenimiento de iluminación. Sí había algún reclamo que también se cubrió esta semana con la reparación de algunas calles que tuvieron a su vez, como dije, en Luz Uriaga. Se hace el cordón cuneta y la calle queda con algún tipo de falta en lo que es nivelación, terminación. Esas cosas se demoran hasta que se puede acceder a la calle, hasta que el cordón cuneta está listo para ser intervenido. Entonces, se terminaron calles en Luz Uriaga que estaban en ese estado. Para finalizar, quería consultarte qué novedad hay acerca de poder cambiar las luces a luces LED en los distintos barrios de la ciudad. Bueno, eso es una cosa, el municipio lo va haciendo a medida que acompañan o bien nación o provincia con algún tipo de proyecto en ese sentido, que tiene que ver con el uso racional de la energía, el mejoramiento del medio ambiente a través de la optimización del uso de la energía y eso pasa en lo que es la municipalidad directamente por el tipo de iluminación, la tecnología de iluminación. En función de eso, el LED es algo que soluciona ese tipo de inconvenientes, trae muchos beneficios, pero son obras costosas, que el municipio las va ejecutando a medida que va consiguiendo acompañamiento presupuestario. En función de eso, hay ya un programa que se va a ejecutar de iluminación de plazas, ya se viene haciendo hace un tiempo y ahora va a haber una fuerte tarea sobre esa parte, la iluminación de plazas, por el tipo de luminaria que se consiguió, pero bueno, el de las calles todavía no hay nada nuevo, sí va a haber en corto plazo para la intervención de espacios verdes y de plazo.